Si crees que no iba a Mar del Plata. Llevó a su nene, habló de todo. Estuvo ahí socio justamente para compartir esta nota. Cuando quieran la vemos. Dale, dale, veamosla. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mar del Plata. Muchas gracias. Bien, muy contento. Muy contento de estar acá después de más de 30 años que no venía a Mar del Plata. Así que muy contento. ¿Cómo fue el viaje con Lolo? ¿Cómo fue traerlo hasta acá? No, fue... Bueno, él me dijo primero... Todo esto surge porque ayer me dice que va a actuar y Guilla me dice que va a actuar hoy en el tren, en una de las escenas del tren, que creo que el otro día lo hizo Abel Pintos. y me parecía muy bueno. Bueno, le puse las zapatillas. Guilla me había dicho poner las zapatillas negras porque va a actuar. Guilla le había preparado un traje negro, qué sé yo. Y cuando llegamos se trabó. No, no voy a actuar. Bueno, no hoy, no hoy, pero bueno, otro día. No, no, no voy a actuar, no voy a actuar. Bueno, no, está bien. Yo quiero estar al lado tuyo, papá, y contarte la obra. ¿Te la voy a contar? No, me la quiero, que me la cuentes. Quiero ir viendo la... Es un poco de 39 escalones esta obra. Guilla que dice, Marce es mi fan. ¿No dijo en un móvil? Sí, la verdad que está muy bien. Está muy bien Guilla, se lo dije a todos, están muy bien. La verdad que me encanta, me encanta el tono en el que están. La vi muy bien y muy suelta, muy suelta Guilla, bárbaro. Me encanta la pareja que hacen con Facu. Pensé que era una obra más de texto y me parece que es para toda la familia, tiene un montón de gags, así que está muy buena. ¿Cómo está la relación entre ustedes, Marce, después de lo que fue la separación? ¿Y cómo fue también tu primer año nuevo luego de confirmar esta ruptura? No, yo tengo una mejor relación con Guilla. Tenemos una muy buena relación, gracias a Dios. Y creo que la mejor relación que podemos tener es tener un hijo como el que tenemos. Y tenemos... Creo que la relación de padres, uno se puede separar a nivel pareja, pero de lo que uno se va a separar nunca es de ser papá. Hay un muy buen diálogo siempre. De hecho, vinieron juntos hoy. Sí, sí, totalmente. No hay ningún problema, al contrario. Está todo más que bien. Y cuando Lolo me dijo, lo primero que dije, sí, dale. Ayer me lo dijo. Dale, me salió así de golpe y le digo, Guilla, voy. Voy yo, lo llevo yo. Porque en un momento no lo iba a traer yo, porque ella tiene que estar con su mamá acá. Y bueno, me encantó traerlo. Nos dijo, es un gran tipo, se merece una gran chica y estoy seguro que Marcelo me lo va a contar. Qué bueno, bueno, le agradezco. No sé, rarísimo eso, pero bueno, está bien. Yo no podría decir eso al revés. O sea, no, 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 no diría nunca eso, pues no, lo diría, pero si ella lo siente así, me parece bárbaro. Yo no tengo novia ni podría decir eso al revés. No, no podría estar diciéndome abiertamente, no, bueno, es un chico, vamos a comer los cuatro, vamos a comer los tres con Lolo. No, no, podría, no, para qué ver, no. Hipócrita no quiero ser. Pero pará, no quiere decir que yo lo sea, ella por ahí lo siente así, me parece perfecto. Yo no lo siento. No, chicos, gran título ahí. Qué final, ¿eh? Qué final.